Argentina en Noticias Impulsan un mercado de industrias culturales en el noreste argentino. La Secretaría de Cultura de la Nación anunció la realización del primer encuentro regional de industrias culturales que se desarrollará en la provincia de Formosa del 29 al 31 de marzo. El encuentro tiene como objetivo consolidar una red de negocios y aumentar los circuitos de distribución de las producciones culturales en el noreste argentino. Todos los productores y empresas culturales de la región que deseen participar deberán inscribirse a través del sitio web www.nea.mica.gov.ar La desocupación bajó al 7%. Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en un relevamiento de las áreas urbanas de nuestro país correspondiente al tercer trimestre del 2011. Además, el estudio reveló que el índice de desocupación es menor en las ciudades de las provincias de Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Misiones, Chaco y Formosa. Según el informe estadístico, la tasa de actividad alcanzó el 45,1% del total urbano del país, 0,4% más del número contabilizado en igual periodo del 2010. Aerolíneas Argentinas transportó 6 millones de pasajeros en 2011. La línea aérea de bandera informó que el año pasado transportó 6 millones de pasajeros y normalizó sus operaciones tras los inconvenientes generados por las cenizas del volcán Puyehue. De esta forma, la empresa cumplió con el 99,3% de las operaciones programadas en diciembre, cifra que mejora el parámetro considerado como óptimo a nivel internacional. Las exportaciones de alimentos y bebidas finalizaron el año con cifras récord. Según un informe elaborado por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, las ventas al exterior ascendieron a 29.517 millones de dólares, lo que representó un aumento del 28,5% con respecto a 2010. Además, el estudio indicó que las exportaciones del sector alcanzaron 184 destinos, siendo los principales socios comerciales Brasil y los Países Bajos.